Voy a parar acá Uh, rompimos todo Tranquilo, pepino Cagaste No, hay pocas probabilidades De que hace una reacción en cadena Resonancia, tu puta madre, fue lo que pasó Yo creo que se murió el señor, eh No, no, no Uh, uh Ya tengo menos vida ¿Al lado? ¿Estás todo bien? Creo que les gaste muriendo, ¿no? Bueno, la barreta no la voy a usar Señores, en caso de accidente No usen ascensores Está mal de usar ascensores ¿Qué pasó? ¿Rompieron todo, boludo? ¿Por esto fue? Dale, andale, abrime la puerta Upa Bueno, lo bueno es que están usando Los nuevos escarabajo Graciela Pegármela, pego igual Chau Qué guapo Estar acá adentro Soy niño nuevamente Opa Un headcrack, cuidado Tranquilo, tranquilo, headcrack Y acá está, la barreta Que anda como el reverendo culo Pero bueno, no pasa naranja Esto es lo que digo Que yo cosas que cambiaría el juego directamente Espera Bueno, no usen ascensores Se los dije A ver Porque se pueden cagar muriendo Que yo cambiaría el juego Y en vez de la barreta Ya empezaría Y te daría un chumbo No, no, no Deféndeme, defendeme Deféndeme con tus gualditas Matalo Matalo, boludo Sos malísimo Mira, lo tente una vez No más Mira Bueno, esto es tan tan mal Todo bien papi No me das un chumbo Boludo Esto es una verga Ah, lo que decía No sé si lo dije O terminé el video Me cagué en las patantes Yo ya te doy un chumbo ¿Entendés? En vez de la barreta Como el insight no está preparado Para el contacto físico Abrete la puerta Ah, con la cabeza Directamente te doy un chumbo En vez de la barreta Y listo Oh no Pero la barreta es icónica del juego Bueno Chupamela Uh, me van a cagar la piña Bueno, voy a intentar una vez 45 vidas Y después corro por mi vida Tiro la barreta a la mierda Y corro por mi vida ¿Ves? Hit ¿Ves? Que no Hit And run Chava Me van a mirar Va Acá tenés la barreta Esto es lo que decía No voy a ni perder tiempo Hostia Que eso caga Lo que me ha metido por acá Había un headcrab Lo aplastaron De puta madre Corramos por nuestra vida Al principio Juega así No matabas a nadie No soy un porongo Punto con Y vos pensá Que ahora Para la intolerancia De la gente Estas cosas Estas cosas No las hace más Pero antes Antes esto era nuevo Que el juego Sea tan alto Mira ahora este Tiene epilepsia Bien Acá tenemos el chumbo Pero No tenemos bala La puta Que te parío Flaco Y acá No me acuerdo No me acuerdo Eso Vienen estos Un pincho de mierda Che Viejo Cuidado Viejo El viejo Salí Salí Uh Están por todos lados Me meto acá adentro Caca Mida tengo A ver acá No puedo entrar Tengo que ir al lugar Donde están las balas A eso los tendría que haber Cagado barretazo Acá puedo entrar La puta Que te parió Ahí hay balas Vení Vení Salí Vortigón Vení Vortigón 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 Y acá había Uno Mirá ¿Qué haces Papá? En el Dos No En el dos No En el alis No son malos Los Vortigón ¿No? No Last one No voy a gastar bala en Bo Renaguajo Bueno Necesito más bala Porque me va a caber la chorga Ya está Ya me quedé sin cartucho Y bueno Acá hay un cartucho Vamos Unos cuantos Se ve bastante O sea El juego Es el puto Jala ¿Qué querés que te diga? Upa 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 ¿Se acuerdan de ese? Bueno Vamos a estar las balas en ese ¿De dónde se acuerdan de cartucho? Me escupió el chabón A ver Escupí de vuelta No Bueno Solo es Ah Los vernacles Tendrán acá cartucho Boludo Boludo Me bajé Todo un puto cargador En el bicho De cero huevo Voy a gastar mis balas En el vernacle A ver si me tire Una munición Y si no después Me metí una puta munición No gasto más munición En los vernacles Barnacle Oh Tipo que te chupa Y te tira para arriba Acá tengo que tener cuidado Yo igual El hijo El hijo de puta Que hijo de puta Te moriste bicho Si Se morió Uh No puedo abrir la puerta Porque hay uno atrás Lo aplasté Mirá Chau No voy a gastar bala en eso Voy a correr como una puta A este ya lo maté Ahí se me play Y acá Viste Halladay Tenía muchos así Eso te digo Más historia No era más mata-mata Vaya que se me hable Boludez Hostia Bueno Mirá 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 No que es este pasillo Matrixero Con las partículas Y estamos hablando Un juego de daño Al culo Bueno Las partículas Creo que si Las agregó el pibe Mirá Todo eso que lo hemos Para saltar el puente De ser los huevos Espero que les haya gustado Si es así Denle a like Suscribanse Compártanlo Hagan lo que se alcante Al culo Nos vemos en la próxima Salud Salud Gracias por ver el video.